Hola Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto por tenerte aquí. ¿Qué te está pareciendo el evento? Hola Tiago, es un placer estar aquí. El evento está siendo una verdadera maravilla y con total la honestidad de los mejores eventos del mundo, ya no solamente de Latinoamérica, por la perfecta organización, sincronización de speakers con los compañeros de RD, lo bien que nos cuidan a los speakers. Estoy encantado, la verdad. ¿Es tu primera vez en Brasil? ¿Sí? Primera vez y creo que el listón se ha puesto muy alto, he llegado a una ciudad como Floripa, es bien bonita, bien encantadora la isla y llegar a un evento así, o sea, ha sido un match perfecto de primera vez en Brasil y llegar a este lugar tan especial. ¿Qué te está pareciendo los emprendedores de Brasil? Como lo que estás viendo de las empresas, del ecosistema, las empresas de tecnología, el marketing... Si hay algo que destaco es la energía, se percibe la energía, vives que la gente tiene esa pasión por hacer cosas, ya no solamente porque las ves, sino porque ves la gente cómo interactúa, cómo está preguntando, cómo se interesan, cómo van a las charlas, a todas las ponencias, la gente toma notas y eso al final es conocimiento que uno recibe para luego crear cosas. Hay muchísimas oportunidades en un país tan grande como es Brasil que está creciendo a un ritmo loco y claro, al final es talento de las personas que van a hacer cosas reales, a generar economía, a generar valor, ya no solamente para Brasil, sino empresas como vosotros, RD, que estáis dando un paso internacional y es talento, es emprendimiento desde un país como vuestro y me parece muy, muy interesante. Qué bueno. Y para quien no te conoce o no conoce a Unbounce, puede contar un poquito qué hace la empresa y un poquito de tu historia y cómo llegaste hasta trabajar con LendingPage, Marketing y lo que hacen ustedes. Pues bien, yo me dedico a la expansión de Marketing para Unbounce, para España y Latinoamérica y Unbounce, para los que no lo sepan, es una herramienta de conversión, una plataforma de conversión y de creación de LendingPages y otras herramientas que tenemos para la conversión como Sticky Bars y Popups. Y bueno, mi misión es educar al mercado hispanohablante al tiempo que generar contenido pues para las fases más de potenciales clientes que están evaluando herramientas de LendingPages. Y bueno, ¿cómo llegué hasta allí? Yo soy español, estoy trabajando en Canadá, en la preciosa Vancouver, que Floripa es muy bonita, pero Vancouver es muy bonito también, estoy encantado. Y salté el charco hace un año y seis meses y aterricé directamente para trabajar en Unbounce. Tengo un background de emprendimiento y luego salté a una startup como jefe de marketing, una app digital, colaboré con agencias, he dado clases también en diferentes masters y universidades. Y bueno, aterricé aquí y ahora aterricé aquí. Y ya hablando un poquito más como de términos prácticos, de tips que podemos dar a las personas que están mirando a nosotros. Primero, yo creo que es importante explicar qué es una LendingPage, qué concepto es ese, yo creo que mucha gente ya ha escuchado hablar de la palabra, pero un formulario es una LendingPage, una LendingPage es algo diferente. ¿Qué sería una LendingPage en esencia? Pues una LendingPage en esencia y lo más básico es una página que recibe el tráfico de una campaña de marketing. No es tráfico que la gente va encontrando, estás haciendo tráfico, estás movilizando personas digitalmente para que lleguen a un lugar en el que tú, como jefe de marketing o como responsable, quieres que hagan una acción y esa acción es la conversión. Puede ser un registro a un webinar, descargar un ebook, registrarte a cualquier otro evento y al final es saber que las LendingPages son páginas que tienen una intención. Es una intención y tienen una acción concreta que es la acción de conversión, ese call to action. Concepto básico, ese y más dos tipos de LendingPage. LendingPage de generación de leads, que me encanta decir esto, es convierte en el cuantos, el tráfico, en quienes, en personas. Descubres, cuando es muy top of funnel, descubres quién está llegando al final. Un paso para personalizar toda tu estrategia de marketing. Claro, una vez ya has conseguido ese contacto, ya no solamente es el quién, sino quién es y cómo es también. Porque en acciones posteriores puedes pedir información que te interesa para calificar a tus leads. Y también hay un tipo de páginas que se llaman las click through. Son páginas que no tienen un formulario, pero diriges tráfico de campañas como una página intermedia. Si, por ejemplo, quieres enviar a la página de precios porque estás tratando con un segmento que ya está bastante calificado, que ya tienes mucha información, no quieres enviarles a la página de precios directamente. Es como muy frío, en plan de quieres una página intermedia, una LendingPage click through, donde le cuentes un mensaje donde sienta el visitante que es una página muy personalizada para él, para ella, y que le invite a una acción que sepa que de ahí va a ir a la página de precios y que va a comprar, por ejemplo. O puede ser una página intermedia para otra en otro estadio del Faro, un poquito más arriba, no directamente a la compra. Dos tipos, generación de leads y click through. Qué bueno, qué bueno. Y hablando un poquito de formularios, una pregunta que es muy común de todos los clientes que tenemos en RDE o la gente que llega para nosotros, ¿existe un tamaño mínimo, máximo? Hay personas que dicen como que llegan para nosotros con formularios como 20 preguntas distintas. ¿Existe un número mínimo, máximo o no? Depende del cliente, de la empresa. Mira, mi sesión de hoy iba de la LendingPage perfecta y he empezado diciendo que la LendingPage perfecta no existe. Y no existe el formulario perfecto porque es como si solamente estuviéramos entregando una LendingPage a todo el mundo. Hagamos una metáfora en conversaciones. Al final una página, una LendingPage está comunicándose, está hablando, ¿no? Pasivamente con alguien que está leyendo, que esa persona se hace preguntas, que la LendingPage le va respondiendo y al final le pides una información, que es esa transacción. Tú me das y yo te doy. Es como una conversación. Yo no tengo la misma conversación contigo en esa entrevista que tengo con Eric ayer cuando lo pude conocer, que tengo con Gaby. Tengo diferentes, incluso con mi madre. Entonces, no existe una LendingPage perfecta como tampoco existe un formulario perfecto. Sin duda, intuitivamente, un formulario con menos campos reduce la fricción porque la sensación de que tengo que ejecutar una acción como visitante es poca. Tengo nombre e e-mail o solamente e-mail. Pero, en cambio, un formulario en el que tú me haces las preguntas adecuadas, si tú me estás pidiendo una información muy específica, yo siento que ese formulario ese está hecho para mí porque es muy específico. Entonces, a mí me genera credibilidad porque sé que cuando le dé al call to action voy a recibir algo que tiene que ver con esa información que yo he dado porque para eso me la estás pidiendo. Entonces, también un formulario con más campos ayuda a calificar mejor y te elimina la basura. O sea, leads que no son interesantes, contactos que no te interesan porque dicen, no, esto no es para mí. También es un modo de generar fricción para calificar. Lo importante es hacer pruebas. Hay que probar. Hay que probar, hay que testear, pero no hay que testear, conforme digo yo, el método de Spaghetti, ¿no? Voy a probar la situación del botón. Voy a probar si es verde o rojo o si quito los campos. O sea, hay que cuestionarse, hay que ser escéptico y preguntarse ¿por qué estoy cambiando esto? ¿Qué información tengo yo antes que me va a generar esa hipótesis de venga? Porque observo esta información, si hago estos cambios voy a mejorar la conversión y espero que esto me dé buenos resultados en dos meses. Si no se queda todo el tiempo cambiando todo sin saber para dónde. Por cambiar. Claro. Y hablando un poquito más, tú estás trabajando con marketing para Latinoamérica y España, ¿sí? ¿Qué sientes como de diferencias del público, o sea, como del mercado de marketing? ¿Sientes que tiene como retos diferentes? ¿No? ¿Ya está más maduro o no está? ¿Cómo ves tú para esa parte de marketing digital también? Creo que el marketing digital en Latinoamérica es un adolescente. Es una persona que está hambrienta de conocimiento. Quiere aprender. Quiere probarlo todo. Sin duda hay mucha tecnología que no se crea en los países locales y se tiene que adquirir de fuera. Y hay ciertas barreras económicas. Pero la energía que siento, y repito que se respira en este momento, pero se respira también en el mercado. Es de quiero aprender. Quiero saber. Quiero mejorar. Y me quiero... Quiero navegar en esta ola digital del marketing digital. Y ya no solo del marketing digital, sino de lo digital en general. Así que estamos en un punto en el que hay que educar. A los quinceañeros hay que educarlos. Para que cuando sean mayores de edad, sean ya pues personas adultas, pues hagan las cosas con conciencia y con... y del mejor modo posible. Excelente. Creo que es la misma impresión que tenemos todos aquí. El evento es una idea de empezar a hacer eso. Y es excelente poder contar con personas como tú que pueda compartir ahí tu conocimiento, tu contenido con nosotros. Si tienes una... como un tip final para dejar a las personas que están mirando en nosotros. Un tip. Un tip. No voy a dar un tip concreto sobre landing pages. Voy a dar un tip sobre este mercado digital, este marketing digital, en el cual hay muchísimo ruido. Es una habitación muy grande, con muchísima gente hablando de qué es esto, cómo hacer esto, las mejores prácticas, ebooks. Hay muchísimo contenido sobre marketing digital. Y lo que le digo a todos los profesionales. Que sean escépticos y que se pregunten las cosas. Que no den nada, por supuesto. Y que sean científicos y humildes para aprender y decir, vale, esto no es útil. Porque al final tendemos a buscar en datos y en lo que leemos, en lugar de buscar información en las cosas, buscamos confirmación. Nos es más fácil decir, esto es lo que yo creía, o esto es lo más fácil para mí. No. Seamos escépticos, cuestionémonos las cosas, porque nos va a ayudar a generar un mejor mundo al final. Excelente. Pablo, muchas gracias. Un placer.